Cuando era chiquilla, qué alegría, jugando a la guerra, noche y día, saltando una verja, verte a ti y así, en tus ojos, algo nuevo, descubrí, las rosas decían que eras mío, y un gato me hacía compañía, desde que me dejaste, yo no sé por qué, la ventana es más grande sin tu amor, el gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás, tú sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esta estrella, el gato que está, triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía, más más que sabrá, de mi sufrir, porque en mis ojos, una lágrima haré. Querido, querido, vida mía, es lejos de luna que veía, Si amar es cerrado, culpa mía, de amor, en el fondo, es la vida, no lo sé.